¡Oh, sí! ¡Hoy es un grandísimo día! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Vamos a irnos de vacaciones! ¡Vamos a jugar! ¿Dónde, dónde estará papita? ¿Está acá? ¡Ja! ¡Ja! A ver, tiene que ser el nubito. ¡Sí, ahí está! ¡Dónde, tu madre! ¡Ya pensaste a joder el día! ¿Qué quieres, nubito? ¡Ja! ¡Mira, hijo de tu madre! ¡Ya, para! ¡A ver, mira! Tengo una idea. ¡Ya, déjame pasar! ¡Viste a pasar la casa, pendejo! ¿Vas a seguir? ¡Ya, espera! ¡Oh, y te vine invitada a jugar minijuegos! Es que tú tienes... Creo que tú nunca has jugado a esos minijuegos. ¡Buena idea! Pero tengo sueño, nubito. ¿Tienes sueño? Sí, veo que en la vida real también. ¡A ver! ¡Vaya acá! ¡Sígueme! ¡Sígueme hoy! ¡Vamos a... ehh! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, nubito? ¡Te estoy enterrando, güey! ¡No! ¿Estás loco o qué? ¡Bueno ya, güey! ¡Para! ¡Vámonos a jugar! ¡Ah! ¡A los minijuegos! O sea que muchísima gente nos lo ha pedido. ¡Ah! Por cierto, antes de empezar, necesito que vayan al segundo canal mío. Y también vayan al canal de PapiTMC. Y también que me sigan en mis redes sociales y que estén atentos al segundo canal que voy a hacer directo. Y por último, que activen las notificaciones. Es importante. Háganlo ya. ¡Sí! ¡No lo pueden olvidar, hijos de su madre! Porque YouTube no está avisando, así que actívenla para que le avise cuando sea directo y también cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vámonos a los minijuegos, güey. ¡Ah! ¡Allá vamos! ¡Vámonos! ¡Muevas aventuras! ¡Muevas aventuras! ¡Mini juegos! ¡Mini juegos! Va a ser un largo camino. ¡Allá vamos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos al pie! ¡Oye, Nubi! ¡Ah! ¡Estamos en... Cube, 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 la Cube, ja! ¡No, espera un momento! ¡Estamos en Cube, Kira! ¡Bienvenidos a los minijuegos, hermano! ¡No puede ser, nubito! ¡Estoy completamente sorprendido! ¡Es la primera vez que vengo acá! ¡A los minijuegos! ¡Sí, a este servidor! ¡Cuántas cosas, hermano! ¡Ah, sí! Pues vamos a jugar ahora Skyward, un modo de juego que te va a encantar, hermano. ¡Ah, sí que lo he jugado, pero no otros servidores! ¡Sí, güey! ¡Hey, gente! Mira, este es Manolo. ¿Manolo? No, no sé cómo se llama. ¡Vámonos, güey! ¡El señor servidor que se llamaba Manolo! A ver, vamos a darle a... ¡Librito! Dale al librito. Y vamos a entrar al que dice Skyward. ¡El arco! ¡Skyward, ahí voy! ¡Ya va! Espera, aquí ya no sé cuál es. ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Es el TNT! ¡Skyward, aquí! ¡Ehhh... ¡No, este no es, güey! ¡Skyward, Skyward! ¡No, güey! ¡Aquí no es! ¡Hay que darle a la flor! ¡Creo! ¡No, a la flor no es, güey! ¡Vámonos, trapa! ¡Ay, yo te veo, yo te veo! ¡Pero tú no me ves! ¡Dale aquí, güey! ¡Ay! ¡Dale solo Skyward! ¡Solo Skyward! ¡Allí voy! ¿Entraste? ¡Sí! ¡Entraste a la misma partida, güey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, mira! ¡Le veo el nombre nada más! ¡Lo invisible, güey! ¡Se quedó buggeado! ¡A ver! ¡Vamos a agarrar todo esto! ¡Oh, maldición! ¡Ah! ¡Se cayó, güey! ¡Ese era un noob! ¡A ver! ¡Voy a agarrar esto por acá! ¡Papita, dime tú cómo estás! ¡Si quiere que te salve! ¡Ven a mi isla! ¡Mmm! ¡Cuál es el aporte! ¡Hoy, güey! ¡Estoy recolectando muchas cosas! ¡Ah! ¡Eres un recolectador! ¡Por aquí creo que hay un cofre! ¡Vamos a ver! ¡Si no me tiró! ¡No! ¡Qué más, qué más, qué más, qué más! ¡Qué más! ¡Oye, Nubito, avísame si viene alguien para acá! ¡Voy para tu isla, güey! ¡Ah, ok! ¡Aquí te espero! ¡Tengo muchas cosas! ¡Ok! ¡Tú estabas en la isla! ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡Viene para acá! ¡Ven, Nubito, ven! ¡Voy, güey! Creo que viene, creo que viene, creo que viene, creo que viene ¡¿Dónde estás tú?! ¡Sí! ¡Yo te veo, güey! ¡Ahora sí te veo! ¡Ok, bien! ¡Van a venir para acá, güey! ¡Ay, qué! GG ¡Hay que escribir, GG! ¡No, no puedo escribir! ¡A ver! ¡Ya cogiste todo, ¿no? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos, Nubito, Nubito! ¡A ver si le atiro, a ver si le atiro! ¡Vamos a... ¿Tienes arco? ¡Sí! ¡Vente, vamos a atacar a este, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡A dónde? ¡A este, güey! ¡Corre! ¡No! ¡Oye, Nubito, te dejaste el marco! ¡No! ¡Morí! ¡Por estar intentando poner la lava! ¡Vamos, yo te desperteo! ¡Tú eres un pro! ¡No te preocupes! ¡Wey, qué intent... ¡Garrar tu casco, Nubito! ¿Qué intentas hacer, güey? ¡Garrar tu casco, hijo de tu madre! ¡Agarrar el casco! Pica con la espada, eso es. Como yo te enseñé. Tu maestro que acaba de morir. ¡Wey, apúrate! ¡Dale hacia la derecha! ¡Está lleno! ¡Por eso no lo puedes agarrar! ¡Pues entonces quiero botar esto! ¡Voy a botar esto! ¡Ay, güey! ¡Si tú ganas de pana! ¡Ay, no! ¡Hay uno a la derecha que está yendo hacia tu camino! ¡Sigue tú por ahí! ¡Ese es el camino de la verdad y la libertad! ¡No pique con la espada, güey! ¡Pon un bloque! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Sigue por ahí! ¡Salta, salta y mira ese! ¡Pon bloque para que no te lance flechas! ¡Mira, quiere hacer team contigo! ¡Métele en su madre! ¡No queremos team! ¡No queremos team, hijo de tu madre! ¡Toma! ¡Oh! ¡Está vuelto un pro! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Ahora anda que se está comiendo! ¡Cómete la manzana! ¡Cómete la manzana! ¡Hijo de tu madre! ¡Y ahora! ¡Lánzale más flechas! ¡Ok! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pégale! ¡Muy bien! ¡Está cagado! ¡Solamente quedan tres! ¡Tiene que tener cuidado porque atrás viene uno! ¡Atrás viene uno, papita! ¡Viene atrás, papita, papita! ¡Haz team con él! ¡Hale, hale con la espada team! ¡Hale con la espada team! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Así! ¡Así, así! ¡Oh no! ¡Creo que te va a matar! ¡Vete para abajo! ¡Vete para abajo! ¡Pregado! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Vamos a otra! ¡Buena partida! ¡Buena partida! ¡A ver! ¡Pon barra lobby! ¡Caíste es a la misma! ¡Sí! ¡No te veo, eh! ¡Estoy brincando! ¡Oh, no te veo! ¡Bueno! Intenta agarrar todo lo que... ¡Oh! Esta vez tocó muy, 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 muy OP Voy a equiparme ¡Un, dos, tres! A ver, me pongo esto así Esto así Me pongo esto así Me pongo esto así ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¿Quiere hacer team conmigo? ¡Pues vamos a hacer team! ¡Para ver si ganamos! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Tin! ¿Dónde estás? ¡Voy para allá! ¡Te va a atacar uno, güey! ¡Aquí lo espero! ¡Por el otro lado! ¡Estoy esperando! ¡No! ¡Voy a matar a mi amigo! ¡Muere, capullo! ¡Sí! ¡Lo salvé! ¡Oh! ¡Murió ese también! ¡Ven a calle, hijo de tumbar! ¡Ah! ¡Nubito! ¿Dónde estás? ¡Oye, me han lanzado! ¡Me han lanzado! ¡No, güey! ¡Para verte! ¿Dónde estás? Bueno Voy a ir a por esto ¡Este no es! ¡Este no es! ¡Ah! ¡No! ¡Muere! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Lo matamos, güey! ¡Ah! Tenemos ahora manzanita ¡Mira! ¡Hay otro nubo aquí! ¡Oh! En la cámara, creo que está grabando ¡Creo que me está grabando, güey! ¡Oh, sí! ¡Nená! ¡Ja! Un saludo para YouTube ¡Aprovecha! ¡Ok! ¡Vamos al medio! ¡Oye, nubito! Creo que voy a tener que ser tu camarógrafo ¡No, güey! ¡No! Yo no te veo, güey ¿Cuál es tu color? Tú estás en el marrón A ver, vamos a agarrar esto por acá Me voy a equipar con todo ya verás ¡Mmm! ¡Dum! ¡Dum! Tienes que equipar que picar una madera para caer abajo, güey Ok, me pongo esto así Esto me lo pongo así Esto así Y esto así ¡Muy bien! Necesito una espada, hijo de tu madre ¡Aquí yo tengo una, güey! ¡Para ti! ¡Llegó alguien acá! ¿Dónde estás, güey? ¡En la isla marrón, pendejo! ¿En cuál, güey? ¡Ah, hijo de su madre! ¡Estoy muerto! ¡Se cayó! ¡No! ¡No puede ser! Bueno, voy a intentar ganar Creo que perdí ¡Vamos a barra lobby! ¡Lobby 1! ¿Dónde estás, güey? ¡Lobby 1! Ok, vamos a darle al mismo tiempo, güey para caer juntos te espero aquí ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! ¿Dónde estás? ¡Estoy en la isla marrón con un con! ¡Ajá! Ahí ya te vi yo estoy en la verde, güey ¡Equípate lo más rápido que es posible! ¡Que yo voy para allá! Esta vez tocaron cosas escudres pero no importa porque yo voy a ganar ya verás cómo todos van a morir van, van a morir van, van a morir van, van a morir ¡Tum, tum, 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 tum! ¡En la parte de arriba hay un cofre! ¡Por si lo quieres agarrar! ¿Dónde, pendejo? En la parte de arriba, güey a ver, agarro esto por acá me equipo esto así esto así me llevo esto ¡Ay! estoy recordando viejos tiempos, güey a ver ahora sí voy para tu isla, güey y traeme una espada porque no traigo ok, creo que aquí llevo una dime si me estoy dirigiendo bien estoy a tu mano izquierda ¡Sí, mira! ¡No! ¡Te caíste! No, güey ¿No, no eres tú? Estás aquí, ¿no? Aquí estoy, güey ¡Ajá, el marito! ¡Anda desnudo, güey! ¡Toma una espada! ¿Por qué? Nunca había estado tan contento de verte ¡Ja! A ver vamos vamos a esperar aquí ¡Sí, vamos a esperar que alguien se atreva a venir! Ya va, yo necesito bloque déjame picar esto bloque por acá tú mientras tanto ve vigilando a ver si no llega nadie ¡Ay! hay que tener muchos bloques para ver si arriba hay un cofre porque tú te lo saltaste creo pendiente, pendiente y no llega tienes que cuidar mi espalda ok, voy a subir piquiti, 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 piquiti creo que aquí hay un cofre, hermano avísame si viene, güey que yo... ¡No viene nadie, no viene nadie, no hay monos en la costa, lupi! ok, yo reviso por acá sí, aquí hay otra espada, güey te la saltaste y tenemos un... vamos a darle a su madre déjalo que se mate no, güey, me van a matar no, me van a matar voy, déjame, déjame darle déjame que le meto sí, se cayó, güey ha retrasado joder, tu madre ahora tengo que comer, güey cuídate tengo miedo solamente queda uno, güey si lo matamos vamos a ganar ay, qué retrasados somos obviamente quedan dos porque somos nosotros dos vamos a darlo un pvp de nub ya va, espera, espera, espera estás asustado no, ya va no puedo pelear contigo, nubi eres mi hermano lo siento, pero aquí solamente hay un ganador pues entonces tú eres más fuerte, güey pero yo me hice inteligente así que voy a jugarme una de inteligente solamente hermano pero tengo que ganar esta partida adiós ¡mueve! uno se salvó, güey me voy tin, vamos a hacer tin ¿tín? sí ven, güey toma tu tin toma tu tin, tin oh, sí alupe, alupe te manejas muy bien el cual, hijo de tu madre me voy quiero jugar un... contigo quiero jugar con tus sentimientos sí, 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 sí sí, 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 sí bueno es hijo de su padre Hoy es un pésimo día Está lloviendo, no lo sé Ya no veo a nadie jugando al Minecraft ¿Sabes qué? A lo mejor hoy, en los minijuegos, debe de haber gente, güey Ya tienen abandonado el Minecraft Voy a ver si mi hermano Sí, mi hermano, está bien Hola, hermano Hola, Nubi ¿Qué tienes, güey? Estoy triste, Nubi ¿Por qué? Porque ya el mundo de Minecraft no es lo mismo, Nubi ¿Por qué no es lo mismo, güey? Ya no hay casi personas jugando al Minecraft Y creo que esto ya no sigue, no es divertido ¿Pero por qué dices eso, güey? Vegetta y Willyre siguen jugando a Minecraft ¿No ves? Mira tu alrededor El mundo está perdiendo su color, Nubi Pero eso es la culpa de la gente, güey Sí, porque ya no juegan Tienes razón Pues tenemos que cambiar esto Vamos a mandarle un mensaje Oye, dejamos un video y mandármelo O sea, es que mejor vamos a los minijuegos Seguramente ahí hay gente Sígueme Vámonos, güey Nadie nos va a permitir Vámonos a Skywall, güey Oye, tengo años que no voy allá, Nubi Como en los viejos tiempos Vamos allá, güey Vamos a jugar a Skywall, un minijuego Vamos allá, compañera Sí, recuerdo lo divertido que era Oh, sí, aquí estamos, güey Mira No No, güey No, y nadie tampoco aquí Maldición Nadie también pegó su color No puede ser Oh, güey, creo que nos están olvidando No puede ser No, güey Yo no quiero que esto pase, güey Así que vamos a animar a la gente Para que juegue en Minecraft Es divertido, güey Al parecer la gente se le olvidó Lo divertido que es jugar Al Minecraft Online Con los amigos Y con todos los demás Yo no me voy a rendir Yo mensaje de ánimo Le voy a decir Di primero tú Unas palabras, papita Claro que sí, amigo No podemos dejar que esto suceda Así que desde ya Bueno, ya vieron lo divertido Que puede ser Skywall, Edward Y todo lo que hay en Minecraft Así que a jugar Y a recuperar el color de Minecraft Claro que sí, compañero No podemos dejar que esto No llegue a pasar Así que sí El futuro Del juego Llegará a su fin Y no queremos eso, güey No, por supuesto que no No, 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 no Eso no sucederá Ok, espera un momento Creo que la gente está entrando, güey ¿Qué? Están jugando de nuevo Sí, lo sabía A ver Sí, güey ¿Qué? A ver Oye Oye, Nui ¿Qué hay color? Nos han escuchado, Nui Sí, nos escucharon, güey No sabía Hay demasiadas personas Que les gustan, Nui ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Están entrando la gente, güey! ¡Sí! ¡Oh, maldición! Así es que me gusta la gente Que no se rinda Al jugar en Minecraft Así que vamos Vámonos a Skywall, güey De nuevo ¿Vamos? ¡Como en los viejos tiempos! ¡Vamos a la vida de Skywall! ¡Sí, güey! ¡Vamos a ganar! Vamos, papu Oye, está lleno ¡Déjate fuera, Nui! Hay un bu He roto el bu ¿Eh? Ah, no Ya llegué Aquí estoy, ahora sí Vamos a jugar Empieza en cuatro Tres, dos, uno ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vola diversión! ¡Vamos allá!